La Secretaría de Educación de Quintana Roo lanzó la convocatoria para participar en el proceso de asignaciones de espacios en el nivel superior para los planteles públicos en Quintana Roo, la cual abrirá oficialmente el registro para los aspirantes el próximo 9 de marzo y se cerrará el 24 de abril del año en curso. En proceso anterior, a nivel estatal se obtuvo el registro de 20.974 estudiantes, sin embargo la capacidad instalada era de 22.272 espacios. Tan solo en Benito Juárez solicitaron 10.138 alumnos, mientras que la oferta en ese entonces fue de 7.406 lugares disponibles. El examen se aplicará el próximo 23 de mayo y los resultados se darán a conocer el 23 de junio de 2020.